Es hora de la moda, que divertido, vamos a jugar Todas sus polis, mi mochila tiene ropa, me gusta verme bien Me pongo lo que quiero y me cambio una vez más Lila, nos vemos en el casillero, un coprón pasengo A mi vida es diversión, a jugar con mis amigas mucha ropa para mí ¡Dámonos las polis! ¡Machila escolar de polis! ¡Y pliega en la mía todos y todos piensas de ropa!